Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo y bienvenidos a My Send Journey. Hoy te traigo este unboxing y primera impresión de un perfume que me muero de ganas desde que vi que lo lanzaron hace unos meses y es Cuoyum de Orto Parisi. ¿Vendría siendo su primer perfume inspirado en puro cuero? Entonces suena muy interesante. Quédate conmigo. Bueno, como sabes, la colección de Orto Parisi es una de mis colecciones favoritas. De hecho, tengo un video en donde hablo de toda la colección. Si no, te lo dejo de este lado. Y he tratado de coleccionar todas, todas me encantan. Tienen un performance increíble, pero sobre todo Terron y Megamare, bueno, están dentro de mi top 3 de toda mi colección. Y cuando vi que iban a sacar un perfume inspirado en cuero, bueno, pues la verdad es que me volví loco. Ahora, como sabes, tanto Alessandro Gautieri en Orto Parisi o en Asomato no revelan las notas, no dicen mucha información. Más bien tienen un brief y con eso tú tendrías que eventualmente decir, pues creo que esto tiene cuero, creo que esto tiene azafrán, quién sabe. En este caso es un perfume que dice que está inspirado como en las usanzas un poquito antiguas de viejo mundo, en donde no todo era comprar, comprar, comprar. Ahí ya se desgastó, lo tiramos y compramos otro. Lo signo más bien es justamente volver a utilizar los materiales. Y obviamente pensando en el tema de cuero, por ejemplo, los zapatos, es esta historia que te platica de, pues unos zapatos te pueden durar toda la vida. ¿Cómo? Bueno, pues les tienes que dar mantenimiento, les tienes que volver a cambiar la suela, posiblemente hacerle algunas cosas. Y justamente con esa inspiración o con nada más esa brief te dejan esto. Entonces, bueno, ¿hacia dónde puede ir el perfume? ¿Quién sabe? O sea, esto puede ser que sea una cosa súper oscura, con olor a, no sé, a boleador de zapato. Vaya, obviamente creo que tiene que ir hacia ese lado pensando en los zapatos, pensando en las tanerías. Pero bueno, justamente en las tanerías hay unos aromas, pues un poco también desagradables, que es el cuero de la vaca. Ahora, por eso normalmente, de hecho de ahí sale el acorde de cuero, a las pieles curtidas se les tenía que poner un perfume para que olieras, pues no, a vaca muerta, ¿me entiendes? Entonces, pues bueno, vamos a ver por dónde va. En este caso es una de estas primeras impresiones, como las vengo haciendo, pues que posiblemente durante el día te voy a pasar algunas de mis, ¿cómo se llama? Pues impresiones. Pero aquí quise hacer también un tema de unboxing, porque no tengo ni idea. Te digo, aún aunque me hubiera puesto a leer información sobre... A ver, déjeme ver, estas son de las cajitas que creo que se tiene que abrir. No quería romperla. Aunque me hubiera puesto a leer, no tienes ni idea, pero vean qué padre. Digo, lástima que ahorita no está Ana para ayudarme a hacer un, ¿cómo se llama? Un close-up, pero si no al ratito, le voy a decir que me ayude y ahí lo meto como en B-roll. Pero bueno, hijo, no manches la botella, está increíble. Increíble, increíble. Completamente distinta a todas las de la colección. Porque, bueno, en este caso hasta el tapón es distinto. Tiene aquí una, pues no sé, como un símbolo. Y obviamente esto está cubierto como en cuero. Y tiene un dibujo como de un... Son las raíces, el logotipo de Ortoparisi. No, señores, pues esto está increíble. Aquí se ve que ya le metieron un poquito más de producción, ¿eh? A las cajas, normalmente estas eran cafecitas por dentro, pues bastante normalitas. Yo creo que ya se está teniendo el reconocimiento de la marca. Bueno, vamos a ver. Antes que ponérmelo en la piel, voy a ponerlo en blotter. Porque no voy a hacer que esto sea una bestia peluda y yo me ande poniendo ahí a lo loco. Entonces vamos a ver. Nada más el aroma que llega. ¡Qué delicia! ¡Hijo, qué rico, qué rico! Completamente... Sí, cuero, 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 cuero. Se siente la firma de Ortoparisi. Aquí en este caso, si conoces Terroni, este ámbar como de lava, un poquito dulce, ahumado. Aquí está. ¡Hijo, qué delicia, señores! Se huele como algo, como alquitrán posiblemente, o nicotina, algo... Como cuando a veces les digo el olor de cigarro en dedos. Digo, con una pizca de sal, lo que es lo que te voy a decir. Pero hazte cuenta este aroma que recibes en un utamán de Nishane. Nada más el tema de los dedos, no el orégano y todo eso. Buenísimo. Completamente mi tipo de perfume. Pues sí, sí me encanta Terroni, creo que este está increíble. Me parece algo interesante hacer luego una comparación lado a lado, porque obviamente yo estoy hablando de imaginación, o sea, de la memoria. Y en Terroni, obviamente sí, el ámbar es mucho más ahumado, pero también dulce. Aquí lo siento más seco. Debe de tener azafrán, porque se siente como un poquito como de... O sea, si está el cuero fuerte, justamente como el color que estás viendo, pero también un tema de gamusa, ¿eh? Ahora, esta idea, y las voy a hacer frangos. Yo en un momento dado dije, esto va a ser como un T-Rex de Zoologist. Ya sabes, este cuero invasivo, fuerte, lustrador de zapato. No, ¿eh? No, no, esto está súper usable. Digo, tómenlo con una pizca de sal. Saben que había este tipo de aromas, me encanta. Pero no me parece un perfume retador. Les acabo de dar también la primera impresión de Corpus Ecus de Naomi Gutzir. Ahí sí te puedo decir que sí puedes levantar un poquito más las cejas. Si no estás acostumbrado a estos cueros un poquito más evocativos a un caballo, lo que te podría pasar con Gucci Guilty Absolute, en este no tienes eso, ¿eh? Buenísimo. Completamente masculino. De hecho, creo que toda la colección de Orto Paris sí se va hacia el espectro masculino. Wow, me encantó. Me encantó. Sí, me encantó. Ok. Pues bueno, obviamente ya después haremos un tema de reseña y tal. Ahorita la idea es continuar con este formato de primeras impresiones. Lo que voy a hacer es me lo voy a poner en piel, poner en cuello. No sé, no quisiera abusar. No lo siento tan fuerte, ¿eh? Pero me he llevado sorpresas cuando parece que en Blotter no, y después andas proyectando a lo loco. Entonces yo creo que me voy a poner... A ver, vamos a ver. Vamos a poner en el cuello. Uno. Dos. Tres. Me acuerdo con eso. Vamos a poner aquí en piel también. Igual y... Hace un poquito menos. No tanto el gatillazo completo. Pero vamos a ver con eso. Obviamente voy a llevar la botella por si tuviera que hacer reaplicación. No creo. Esta marca que necesitas... Mijo, señores, está buenísimo. Sí, sí, sí. Buenísimo. Fíjense que con Corpus Ecus estaba dos de decir que era el mejor lanzamiento de cuero de este año. Bueno, aguántame tantito, ¿eh? Aguántame tantito. Yo creo que están... Ahí andan, ¿eh? Buenísimo. Bueno, pues, ahorita nos vemos. Déjenme ver un par de horitas y les platico. Bueno, les voy a dar la actualización de Cuoyum de Orto, Parisi. Y sí, como ves, ahorita viene un centro comercial. Y bueno, obviamente ya aproveché para probar otras cosas, pero a lo que vamos. Cuoyum, señores, está delicioso. Sí quiero decirles que empieza, como te había dicho, como este terroni con cuero. Sin embargo, yo pensaría que como a la hora se va este tema de terroni, más bien empieza a salir yo lo que creo que es Cuoyum. Ya está, pues sí, este perfume ya mucho más individual. Señores, a mí me encanta. Me resulta un perfume muy elegante. Un cuero, digo, a diferencia del de Corpus Ecus, este no lo siento como una chamarrita negra elegante, sino sí se siente un poquito más rebelde sin llegar a esta cuestión de motociclista. De verdad, está delicioso. Ahora sí quiero decirles algo. Vieron que yo me quise poner un poquito con mesura para que no fuera de repente a volarle la cara aquí a alguien. Y no, creo que sí amerita poderte poner un poco más. No es un Megamare. Yo pensaría que empezó parecido a Terroni. Ahorita ya lo siento un poquito más ligero, pero también porque me puse un poco menos. Yo creo que ya cuando haga la reseña, que me lo ponga bien, les vamos a platicar. Pero sí te puedo decir algo. Creo que si me dices de Orto París y cuál tengo que probar, este ya se convierte en uno de ellos. O sea, yo te hubiera dicho Terroni, este y Megamare. Entonces, pues subió mucho, mucho, mucho en mi ranking. Ana, ¿tú cómo lo sientes? Me encantó. Al principio te lo pusiste y olía muy parecido a Terroni con cuero. Pero ahorita está delicioso, como que bajó el olor a Terroni y solo quedó como un cuero. Y como algo salado. Eso, eso. Qué bueno que lo dijiste. El tema salado. Curioso, ¿eh? A la hora, justo cuando te digo que empieza a caer el Terroni y sale esta nueva composición. Yo sí detecté una faceta un poquito salada. Yo pensaría como si fuera ámbar gris. Y, ¿por qué lo digo así? Porque cuando probé The Strange Love New York, hay un perfume que se llama Silence of the Sea. Que de hecho no me gustó nada. Porque ahí sí me supo como a saliva. Era tan marino, tan salado. Que es puro ámbar gris. A mí no me gustó. Pues sí detecté algo en eso. Pero aquí no te va a dar nada desagradable. De verdad, señores. Yo puedo decirles. Está espectacular. Sí, está espectacular. Entonces, pues bueno, digo. Ahorita ya habrán pasado, como te digo, unas tres horitas. Tres horas y media. Al ratito, yo creo que ya que llegamos a la casa, que hayan pasado unas seis, siete. Ya les vuelvo a hacer una actualización. Entonces, ahorita nos vemos. Bueno, pues ya regresamos con la tercera y última parte de esta primera impresión de Cuoyum de Orto Parisi. Y, señores, lo que les puedo decir es que estoy enamorado de este perfume. Está delicioso, delicioso. Y cambia muchísimo. Les decía que al principio era como un Terroni con cuero. Pero después se le quitaba el Terroni y salía como un tema salado. Y luego pasó como a un tema de humo. Y ahorita, pues ya son casi nueve horas de que me lo puse. Ya estamos en otro lado. Ahorita se fue a hacer un aspecto como dulce, ahumado. Como yo lo huelo como nuez. O sea, como una nuez navideña. No sé. Como castañas tostadas. Y pues sí, te va a venir a la mente. By the fireplace de Mason Mariela. Entonces, pues señores, multifacético. Me encantó. Duración no tienes un problema. No es esta bestia de proyección como Mega Mare. Si no. Pero también no me puse tanto. Entonces, a ver. Esta es una primera impresión. Ya voy a hacer una reseña. Me voy a aplicar más. Entonces, a lo que quiero decir con esto es. No creo que tengamos problema de performance. Pero tampoco es como Mega Mare. Que es, ponte dos o tres. Porque si no, ya. Pero, señores. Esto entra. Ya ahorita. Junto con Terron y Mega Mare. Ya está este. Pero bueno. Pues me encanta esta colección. Entonces. Sí fue una buena. Fue un buen acierto. Todos aquellos que me preguntaban que si estaba muy animálico, muy retador. No tienen ningún problema, ¿eh? No, no, no. Está súper usable. Muy usable. Muy usable. Entonces. Pues yo aquí sí le doy 10 de 10. Entonces. Por ese lado vamos muy bien. ¿Tú? 15 de 10. Está delicioso. Bueno, pues bueno. A Ana le encantó. Pues señores. Espero que les haya gustado estas primeras impresiones. Acuérdense que les hemos dejado ahí los códigos de descuento que tenemos vigentes. Y si quieres probar este perfume o cualquier otro de los que trajimos. Chécate ahí en mi página. Puedes ver el proyecto que tenemos de los Dickens. Para que puedas probarlo. Y ya si te gustan. Pues tomes una decisión informada. Entonces. Pues sin más. Nos vemos después. Chécate. 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 Chécate.